lectura de la carta de san pablo a los romanos hermanos yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revela en nosotros en efecto toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de dios ella quedó sujeta la vanidad no voluntariamente sino por causa de quien la sometió pero conservando una esperanza porque también la creación será libertad de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de dios sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre de dolor de parto y no sólo ella también nosotros que poseemos las primicias del espíritu gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo porque solamente en esperanza estamos salvados ahora bien cuando se ve lo que se espera ya no se espera más acaso se puede esperar lo que se ve en cambio si esperamos lo que no vemos lo esperamos con constancia palabra de dios lectura del santo evangelio según san lucas jesús dijo entonces a qué se parece el reino de dios con qué podré compararlo se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas dijo también con qué podré comparar el reino de dios se parece un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa palabra del señor